... ...qué más significativo que algo de Alcalá que una torta de Alcalá... ...qué rico ¿verdad? Pues ayer se presentaba el nuevo envase, la nueva lata de tortas de Alcalá... ...en la harinada del Guadaira y allí estuvo el compañero Fernando Casal. Bueno, la primera pregunta es obligada, ¿cuántas veces se han preguntado ya... ...lo que llevamos de otoño desde que hemos venido de las vacaciones de verano... ...por la nueva lata de las tortas? Muchísimo, todos los días la gente empieza ya a preguntar cuándo va a salir la nueva lata... ...y es algo que hay una expectación tremenda ya por la nueva lata. Es la sexta como nos ha dicho Fernando y bueno, vosotros cumplisteis un objetivo... ...con la marca tortas de Alcalá que me imagino que eso de todo habrá repercutido... ...a nivel empresarial, pero a nivel popular lo de la lata ha sido un pelotazo. Un pelotazo, la verdad es que sí, la acogida de la lata ha sido impresionante... ...la gente viene y quiere la lata y cuando ven las cajas pues claro... ...la diferencia de precio es importante porque el cartonaje y la lata... ...esa es la diferencia de precio que hay, aún así la gente prefiere... ...ahora mismo comprar la lata y sobre todo ahora al principio, una vez que sale... ...es algo tremendo lo que empieza la gente a venir por lata. Hombre, yo realmente sabiendo el producto que hay, que la gente de Alcalá lo sabemos muy bien... ...cuando tú llegas con esto, esto es gloria bendita. Esto es una presentación espectacular, llegas a algún sitio con un regalo como este... ...y la verdad que triunfa, vamos. De todo, el precio de la lata con las tortas tampoco es nada exorbitado. Eso te iba a decir, que a pesar de eso es que es un regalo que para el precio que tiene... ...es estupendo, entonces es algo que a la gente le llama mucho la atención. Me ha parecido escuchar 16.500 unidades, 16.500 latas... ...hay que darle mucho a las manos para hacer muchas tortas. Hay que hacer muchas tortas al día para vender tantas latas, las hacemos y las vendemos en el año... ...porque las latas nos duran una temporada. Eso es una cosa que me han contado, me la has contado tú y me la han contado en tu familia... ...que tu padre luchó muchísimo por que se rompiera esa estacionalidad de las tortas... ...de que las tortas de Alcalá se hacen por este tiempo hasta un poquito después de Reyes... ...y que ya todo el año tenemos tortas de Alcalá. Todo el año y cada vez más se venden en verano, ahora en verano se venden muchísimo... ...todo el que viene de fuera lleva tortas, todo el que va para visitar a alguien o hacer algún viaje... ...tortas, entonces la torta se ha convertido en un producto de todo el año. Esto es manejar los dedos, como digo, todo el año. Todo el año, yo siempre digo que si mi padre viviera, ojalá, él no vería nunca las tortas como se venden en las ferias, por ejemplo... ...que es un producto que se coma en la feria con el calo que hace y demás... ...y la acogida que tienen en todas las estaciones del año. ...wanna be with, wanna be with, wanna be with, wanna, wanna, let me be the time... ...eh, me gusta mucho el esmortorio, pero me gusta más el costelito. Igual, totalmente de acuerdo. Pero esto le da, le da realce, le da categoría. Yo creo que un producto de Astor Talcal merecía tener, esto como un buen traje. Este es un excelente traje para una buena percha. La percha es la torta y el traje magnífico es este envase que, gracias a Dios, ya es la sexta edición. Es una iniciativa que ha hecho, que ha favorecido que entra en otro nivel del mercado. Hasta ahora las tortas de Alcalá, sí, eran muy reconocidas como un producto de excelencia... ...pero ahora que es un magnífico regalo. Es que esto ha cambiado, porque esto, qué mejor regalo para los alcalareños que este. ¿Por qué? Porque tiene continente y contenido y es Alcalá. Lo hemos hablado con Isa, la marca, primer hito, reunir a los productores en una marca... ...que eso era, bueno, impensable hace unos años. Se consigue esa reunión y yo me imagino que habrá tenido como unos beneficios empresariales... ...habrá tenido una repercusión a nivel de conjunto. Segundo hito, se rompe la estacionalidad, una cosa también impensable. Decía que Manolo Cabreja, bueno, no podía ni imaginar que las tortas se comieran en las ferias. O sea, era una cosa... Tercer hito, que es el más importante, el popular. No importa la marca, la gente pregunta por las latas. Sí, las latas, bueno, y esto también quiero yo decir una cosa que es muy importante. Hemos creado empleo y riqueza, porque esto es mano de obra, es mano de obra de verdad, ¿eh? Esto se hace a mano y para que se hagan más tortas de parta, más manos de obra. Y por tanto, esto es el complemento para muchas personas que les viene muy bien. Esto ha generado riqueza y empleo en Alcalá. Además de marca, además de todas esas cosas, también esta unión. Antes ha dicho la de verdad una cosa muy importante, que la cooperación no está reñida con la competencia. Estos siete productores, cada uno, lógicamente, son los suyos. Pero esto no hubiera sido posible sin este esfuerzo de hacer un objetivo común. Primero fue la asociación, después fue la marca colectiva, que voy a decir una cosa muy importante, que no lo conoce la mayoría de la gente de Alcalá y es muy importante. Somos la única ciudad de Andalucía que tenemos dos marcas colectivas, las tortas de Alcalá y el pan de Alcalá. Ahora mismo somos referencia en lo que es la organización de sectores empresariales, icónicos. Y eso le ha dado una proyección enorme al pan y a las tortas. El año pasado tuvimos la suerte de conocer el estudio de Fernando Sánchez. Y este año, como bien has explicado, el año pasado fue rompedor con respecto a las anteriores. Este año vuelve otra vez a romper con respecto al año pasado, de esa modernidad, de ese estilo vanguardista que le quisiste dar con aquella acuarela, a un tema mucho más metido en nuestro imaginario como es la azulejería. Sí, el año pasado ya lo comentábamos entonces, que habíamos hecho algo muy rompedor, muy vanguardista, porque aplicamos la técnica de la acuarela sobre una lata, sobre un envase. Y fue un diseño, la verdad es que es con un éxito tremendo, porque nos han llegado un montón de comentarios de muchos sitios sobre el diseño de la lata del año pasado. Esperamos lo mismo de este. En este caso hemos utilizado, digamos, un motivo tradicional para un producto también tradicional, aunque tiene vocación de futuro. Y nada, comentábamos antes eso, que teníamos el motivo este en la cabeza, de desarrollar una lata con un mural en concreto de azulejo, que tenía yo ya fichado aquí de Alcalá hace ya mucho tiempo. Y bueno, el trabajo fundamentalmente ha sido recuperarlo, trabajarlo técnicamente para adaptarlo, digamos, a modo de ilustración sobre el propio envase. Tiene mucho ratito en la pantalla del regador para darle este motivo. Tiene mucha hora de trabajo, sí. Pero bueno, yo disfruto enormemente con mi trabajo y en este caso no ha sido diferente. Bueno, el caso, lo decía antes porque es verdad que durante todo el proceso de trabajo tenía en la cabeza esa frase que yo le escuché a un diseñador que murió hace poco tiempo, muy famoso, Milton Glasser, estadounidense, que había hecho el logotipo de I Love New York, con el corazoncito y demás. Y a él le preguntaban, parece como que en el diseño buscamos siempre el minimalismo, lo más sencillo, como que es una tendencia con cierta lógica, ¿no? Porque en verdad en la comunicación muchas veces se trata de decir poco, o sea, con pocas formas decir mucho, ¿no? Cuando él le preguntaban le decía en diseño menos es más y él decía en diseño suficiente es más. Porque, y ponía el ejemplo de las alfombras persas, ¿no? Yo en este caso pongo el ejemplo de los azulejos sevillanos del siglo pasado o de finales del siglo XVIII, donde es suficiente es más, ¿no? O sea, ¿qué quita de aquí que sobre, no? Es un diseño súper armónico, cada elemento tiene un porqué, el colorito me parece espectacular y nada, yo pienso que lo teníamos ahí delante y lo que hemos hecho es cogerlo y ponerlo en su sitio. Y que además yo que soy capillita y cofrade, esto también tiene mucho, porque este dibujo es muy de eso también, ¿verdad? Claro, porque el azulejo está muy vinculado también a todo el mundo cofrade, hay muchas inspiraciones, muchas iglesias que tienen azulejos de santos, de vírgenes, aquí en Alcalá hay una gran colección de azulejos de con motivos religiosos, en Sevilla, los villacrucis tradicionalmente también se han hecho, digamos que el azulejo en Sevilla, que digamos que la explosión, digamos, industrial fue a finales del siglo XVIII, ha sido un arte aplicado, o sea, un arte, digamos, aplicado a patios, a fachadas, a zócalos, en las iglesias hay muchas azulejerías, en los conventos ni te cuento y, claro, tiene mucha vinculación. Has dado una gran idea a la asociación porque, claro, tú sabes dónde es, no has revelado el sitio, o sea, que puede ser, digamos, la comidilla de todo el invierno, de toda la temporada, el averiguar el sitio donde está este paño de azulejos. Sí, sí, ya hay gente por ahí que lo está averiguando, bueno, de verdad no está escondido ni mucho menos, pero bueno, no lo queríamos decir, sino que la gente busque, porque en verdad no es tal cual está el azulejo en el mural, es una adaptación que hemos hecho sobre el mismo, pero sí, el motivo fundamental y la inspiración está ahí, en el centro de Alcalá. Bueno, pues conocemos ya este diseño de la nueva lata de este año 2023, de las tortas de Alcalá y ahora sí aprovechamos, hacemos una pequeña pausa para la publicidad.